Una vaguada seguirá generando lluvias en gran parte del país, mientras que un sistema frontal se mantiene casi estacionario en la parte norte de esto y más. Nos habla Jean Suriel en el Informe del Tiempo. Hola Jean. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hemos tenido en las últimas 24 a 48 horas periodos lluviosos en República Dominicana, producto a la interacción de dos fenómenos atmosféricos. Este frente frío que ya empieza a debilitarse y estará degenerando en una vaguada. También hemos tenido el tránsito de otra vaguada por aguas del Mar Caribe, que ahora ha empezado a fortalecerse entre Jamaica, Haití y Cuba. Ese fenómeno atmosférico podría desarrollarse como un disturbio en las próximas 24 a 48 horas, pero lo estaría haciendo brevemente sobre Bahamas. Así que estaremos muy atentos para ver sus efectos en el territorio nacional. Mientras tanto, en las próximas 24 a 48 horas, seguirán las lluvias entre moderadas y fuertes en gran parte del país por los remanentes del sistema frontal. Pero también la influencia de esta vaguada que va a establecerse al noroeste de nuestro país. Por eso van a continuar las lluvias en casi todo el territorio nacional durante las próximas 24 a 48 horas. No se descartan algunas inundaciones repentinas. Esto porque en algunas zonas de la región del Cibao, el suelo está saturado de agua. Así que mucha atención porque noviembre podría despedirse lluvioso en nuestro país. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Estas han sido las informaciones meteorológicas.